Hola chicos, bienvenidos a mi canal Julito González. Llevo un tiempito inactivo en el canal porque han estado pasando varias cosas, pero nada, más adelante quizás hable de ellas. Y pues nada, en este video les traigo un videoblog en Varadero. Voy a estar aquí tres días y se lo voy a tratar de documentar todo lo posible aquí en este video para que las personas que vengan, pues que se guíen o vengan y visiten esos lugares si les gusta, por lo que voy a estar recomendando aquí. Y pues nada, realmente yo no entiendo por qué, déjame sentarme, no entiendo por qué las personas como que se enganchan a los hoteles, que realmente los hoteles sí es verdad que son buenísimos todos, la gran mayoría, a mí me gustan casi, bueno, los que han ido me han gustado. Y, pero o sea, la magia de Varadero yo creo que está en sus calles, señores, hay muchos, muchos, muchos lugares donde puedes ir y visitar y no precisamente tienes que estar en un hotel. Yo me estoy quedando en una renta que está en Santa Marta, ahí mismo pegado en Varadero y realmente la recomiendo muchísimo, está súper buena y muy económica. La noche me está saliendo en mil pesos al día de hoy y pues nada, la renta tiene de todo que a continuación se la voy a estar mostrando. Y nada, que en el video voy a estar enseñando los lugares a los que vaya este fin de semana, realmente yo necesitaba mucho venir porque hace poco me chocaron a mi perrita, la estaba pasando súper mal en mi casa. Y nada, venir acá me ha hecho muchísimo bien. Así que nada, no se pierdan el video, véanlo hasta el final y espero que les gusten las recomendaciones que les voy a estar dejando. Besote. La renta donde me estoy quedando, aquí está la puerta de la entrada y realmente la renta tiene de todo independiente, aquí hay una cocina pequeña, pero acá tiene también un comedor. Y también el baño, que es pequeño, pero realmente está súper. Y la habitación. La habitación está súper confortable, es pequeña, pero está súper linda y además tiene estos espejos que me encantan. Morir con los espejos. Y nada, recuerden, la renta está en Santa Marta. Un taxi de moverte en Santa Marta a Varadero te cobra un alrededor de 200 pesos. Que nada, que cuando vienes a conocer, para no estar estancado en un hotel todo el tiempo, pues está súper bueno. Te puedes quedar aquí o una renta en Varadero, que una renta en Varadero sí creo que te saldría mucho más cara. Por eso es que recomiendo esta o una que esté aquí mismo en Santa Marta, que al final es lo mismo, señores. Voy a empezar a ponerle algunas imágenes de ayer, porque yo llegué ayer y realmente no me dio tiempo empezar a grabar y presentar. El día estuvo malo, empezó a llover, un palo de agua gigantesco. Y pude visitar como dos o tres lugares, pero nada, que sí lo grabé y lo voy a dejar aquí a continuación. Lo mejor para moverte son estas guaguas que cuestan 120 pesos cubanos, un ticket que es válido por un día. Y con ese ticket puedes montarte en la guagua las veces que quieras. Estuvimos en el Oasis, que es una plaza que hicieron hace poco y prepara una comida súper rica. Y la gotelería también. También tiene unas vistas hermosas y está súper súper bonito para tomarte fotos geniales. Y tampoco pueden dejar de visitar la marina, sobre todo a los que les gusta hacerse fotos como a mí. Y estas son algunas de las vistas que van a disfrutar al hacer el recorrido en la guagua que les mencioné anteriormente. Van a pasar por los lugares más turísticos de Varadero, el boulevard, también van a pasar por los hoteles y demás. Chicos, estoy ahora aquí en el parque acuático de Varadero. Es esto que ven acá atrás, todavía falta por llevar un poco, pero bueno, como hay tanta gente para allá, todavía no quiero estar hablando ahí delante de todo el mundo. Pues nada, yo nunca había venido, creo que en el país solo hay dos. El de aquí de Varadero y creo que el otro es en Cienfuegos, no estoy seguro. Y nada, ahora les voy a estar mostrando imágenes y tal para que vean qué tal la experiencia. ¡Gracias! Y bueno chicos, la he pasado espectacular, espectacular como un niño chiquito, me parecía un niño más. Bueno, tengo la cara de niño porque yo tengo 23 años de edad, señora. Me parecía un niño de 10 años haciendo la cola y todo atrás de los demás para poder montar. Y nada, esto que ven aquí es el teléfono para la guagua. Entonces, esto aquí cuesta por hora 250 pesos los adultos y 150 pesos los niños. Pero realmente, bueno, está bien, se pasa súper bien. Aparte del parque acuático, hay catamarans que te llevan a ver los peces en el arrecife. Están las bicicletas acuáticas, las canoas esas, están por ahí. Y ahora, esto está al lado del Hotel Vigacuba. Miren esta parte aquí, qué linda. Es como un castillo, una onda medieval. Bueno, esto se llama la Maisón del Quijote. Y esto aquí es el Quijote que se te voy a enseñar ahora. Aquí es donde voy a ser la reina de la copla el año en que viene. Miren esto. Está genial, genial, genial. Es frente con frente al Internacional. Está súper lindo. Lástima que ya esté tan destruido, que no pueda sacarme un fotazo de esas espectaculares. Pero bueno, se hace lo que se puede. Chicos, aquí estoy ahora en la Casa de la Miel, en Varadero. Preparan pizza, espagueti, ese tipo de cosas que yo soy muy fan de eso. Y nada, a continuación les voy a dejar los precios y eso para que vean las ofertas que tienen. Todo súper bueno, que pueden venir y les va a gustar. Y si de día Varadero es bello, pues de noche creo que lo es aún más. Es una ciudad llena de luces, de vida. Tienes muchísimos lugares donde ir y hacerte también fotografías. Y pues nada, a mí en lo particular me gusta mucho un lugar que está situado en Santa Marta. Que es una heladería, de la creme se llama. Y pues siempre que visito Varadero o estoy cerca, pues no puedo dejar de venir a este lugar. Tiene muy buenos precios y realmente a todo lo que les guste el helado se los recomiendo. También está el cafecino que yo lo amo. Para mí es el mejor café que yo me he tomado en mi vida. El mejor frappuccino es aquí. Esta es una sucursal nueva en Varadero. Y en Santa Marta también tienen otra. Chicos, esto que ven detrás de mí es el Ocio Club. Que hay una pila de aparatos de simuladores. Ahora voy a entrar y se los voy a enseñar. Pero adentro hay un millón de gente y no voy a poder estar hablando. Pero nada, ahora voy a grabar todo. Y cuando salga, entonces les cuento qué tal. Yo había venido ya el año pasado. Y me había montado en uno que era como una nave. Pero este es distinto, ahora lo van a ver. Señores, acabo de salir del Ocio Club. Y ha sido genial, genial, genial. Lo recomiendo muchísimo. Uno de los juegos es La Nave. Que allí monté dos veces. Una de las películas es un péndulo que te monta altísimo. Y de momento se rompe el péndulo y te extraiga contra un edificio. Eso ha sido genial. Una adrenalina grandísima. Y más yo que le tengo pánico a las alturas. ¿Para qué contarle? Hay otro que es del océano. Que en el océano empieza todo súper bonito. Y de momento te empiezan a salir pirañas y un pulpo gigantesco. Y tienes la oportunidad como de tirarle tiro y matar las pirañas. Genial, genial. Hay otro que es como si fuera un platillo volador. Que ese es como una montaña rusa. Que igual es altísimo. Y yo que le tengo pánico a las alturas. Es como un masoquismo ya. Y pues nada. Que si tienen la oportunidad de estar en Varadero. Vengan al centro comercial de la 44. Y vengan al Ocio Club. Porque de verdad que les va a encantar la experiencia. Y si están por el boulevard de Varadero. Les recomiendo que vengan a este lugar. Que preparan un café súper súper rico. Se llama Café Boulevard. Y también tienen otras ofertas que están geniales. Y con muy buenos precios. Y bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. Realmente fue solo un fin de semana. Pero visité muchísimos lugares. Lo pasé genial. Y pues nada. Que todos estos lugares se los recomiendo. No dejen de ir si están en Varadero. Por favor. Porque no se van a arrepentir. Se lo juro. Y pues nada. No olviden suscribirse al canal. Activar la campanita. Y dejarme su like. Besote. No olviden suscribirse al canal. No olviden suscribirse al canal. No olviden suscribirse al canal. Gracias.